Salmo 94, Salmo invitatorio. Antífona, venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona, venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Himno. Creador sempiterno de las cosas, que gobiernas las noches y los días, y alternando la luz y las tinieblas, alivias el cansancio de la vida. Pon tus ojos Señor, en quien vacila, que a todos corrija tu mirada, con ella sostendrás a quien tropieza, y harás que pague su delito en lágrimas. Alumbra con tu luz nuestros sentidos, desvanece el sopor de nuestras mentes, y sea el primero a quien agradecidas, se eleven nuestras voces cuando suenen. Glorificado sea el Padre Eterno, así como su Hijo Jesucristo, y así como el Espíritu Paraclito, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 50, Confesión de un pecador arrepentido. Antífona 1, Contra ti, contra ti solo peque Señor. Ten misericordia de mí, misericordia, Dios mío por tu bondad. Por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito. Limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón. En el juicio brillará tu rectitud. Mira, que en la culpa nací. Pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero. Y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría. Que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista. Borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me cuides tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios. Dios, salvador mío. Y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad, favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Antífona, contra ti, contra ti solo pequé, Señor. Ten misericordia de mí. Cántico de Jeremías 14, 17-21. Antífona 2, reconocemos Señor nuestra impiedad, hemos pecado contra ti. Mis ojos se deshacen en lágrimas, día y noche no cesan, por la terrible desgracia de la doncella de mi pueblo, una herida de fuertes dolores. Salgo al campo, muertos a espada, entro en la ciudad, desfallecidos de hambre, tanto el profeta como el sacerdote, vagan sin sentido por el país. ¿Por qué has rechazado del todo a Judá? ¿Tiene asco tu garganta de Sion? ¿Por qué nos has herido sin remedio? Si espera la paz y no hay bienestar, al tiempo de la cura sucede la turbación. Señor, reconocemos nuestra impiedad, la culpa de nuestros padres, porque pecamos contra ti. No nos rechaces, por tu nombre, no desprestigies tu trono glorioso, recuerda y no rompas tu alianza con nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona, reconocemos Señor nuestra impiedad, hemos pecado contra ti. Salmo 99, alegría de los que entran en el templo. Antífona 3 El Señor es Dios Y nosotros somos su pueblo y oveja de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona 3 El Señor es Dios Y nosotros somos su pueblo y oveja de su rebaño. Lectura breve, segunda carta a los Corintios 12, 9-10 Muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de mis debilidades, de los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Responsorio breve En la mañana hazme escuchar tu gracia En la mañana hazme escuchar tu gracia Indícame el camino que he de seguir Hazme escuchar tu gracia Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo En la mañana hazme escuchar tu gracia Cántico evangélico Antífona, el Señor ha visitado y redimido a su pueblo Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días Y a ti niño, te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor a preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Antifona, el Señor ha visitado y redimido a su pueblo Preces Invoquemos a Cristo, que nació, murió y resucitó por su pueblo Diciendo Salva Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre Te bendecimos Señor A ti que por nosotros aceptaste el suplicio de la cruz Mira con bondad a tu familia santa, redimida con tu sangre Tú que prometiste a los que en ti creyeran Que emanarían de su interior torrentes de agua viva Derrama tu espíritu sobre todos los hombres Tú que enviaste a los discípulos a predicar el Evangelio Haz que los cristianos anuncien tu palabra con fidelidad A los enfermos Y todos los que has asociado a los sufrimientos de tu pasión Concébeles fortaleza y paciencia Lleno del Espíritu de Jesucristo Acudamos a nuestro Padre común Diciendo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Oremos Ilumina Señor Nuestro corazón es y fortalece nuestras voluntades Para que sigamos siempre el camino de tus mandatos Reconociéndote como nuestro guía y maestro Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna Amén Yo te bendigo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Comparte esta bendición con los que más te importan Amén 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 Gracias por ver el video.